Es en los momentos particularmente difíciles que podemos diferenciar a los buenos líderes. Una prueba ha sido la actual crisis que vivimos, derivada de la pandemia, y este tipo de coyunturas son adecuadas para aplicar muchos de los cambios sociales necesarios para seguir evolucionando. Hoy, en Ahora Futuro México y el Mundo, platicamos sobre estos temas con Sergio Fajardo, quien fue alcalde de Medellín y gobernador del Departamento de Antioquia, en Colombia, y que ahora, entre otras cosas, también es profesor del Tecnológico de Monterrey. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. ¿Pero seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro México y el Mundo. Las medidas que se tomen hoy van a tener impacto por muchos años. No es simplemente, y yo no creo esto, que vamos a hacer unas cosas hoy y que después cuando esto pase, si hay una vacuna o en dos años, volvemos a lo mismo. No, yo creo, de hecho, que es una oportunidad muy grande para cambiar el rumbo. O sea, es una decisión política para cambiar. En medio de todas estas dificultades, porque lo que estamos viendo nos está mostrando todas esas fragilidades. Y al tenerlas enfrente tenemos que decir, vamos a cambiar. Esto, repito, no debe ser para volver como estábamos, sino para movernos en otra dirección. Ahora, acá, el sentido de todo esto, siempre que hay un liderazgo uno tiene que pensar a dónde voy. Si uno no sabe para dónde va, pues no va a llegar a ninguna parte. Y eso es tan trivial, que suena tan elemental, a muchos se les olvida. Una característica de los gobiernos en una circunstancia de esta naturaleza tiene que ser la empatía. O sea, la empatía y la solidaridad. Doy ejemplos donde no se cumple. Una persona como el presidente de los Estados Unidos, yo creo que no ha mostrado ni la más mínima empatía por el sufrimiento de nadie. O sea, empatía es una condición, un liderazgo que en estos casos, con tanto sufrimiento, con tanto, se necesita para que uno pueda conducir una sociedad de esta. Dos, segunda condición muy importante. Acá, por supuesto, uno tiene sus equipos que vienen gobernando, pero para esta circunstancia, yo creo, no tengo duda alguna, que este es un momento del conocimiento de la ciencia y de ponerle mucha atención a ese conocimiento para enfrentar esta incertidumbre tan grande que nosotros tenemos. En el marco de la incertidumbre, el mayor rigor posible y armar equipos para acompañar las decisiones en todo esto. En los momentos más difíciles tenemos menos margen de error. Por ello, los líderes deben apegarse más a las recomendaciones que se generan entre la comunidad científica internacional a partir del consenso. Y la disposición a aprender, porque uno puede querer que el mundo sea como uno quiere. Yo quisiera que el mundo fuera de una manera y hay líderes que actúan de eso, pero uno tiene que minimizar o reducir el tamaño de la incertidumbre. Y eso se hace explicando, diciendo para dónde vamos, qué puede pasar y qué no puede pasar. Cada paso que vamos dando, vamos explicando por qué lo hacemos y cómo vamos avanzando. Y de manera transparente, todo lo que nosotros tenemos que movilizar para llegar a todas esas poblaciones. Ejemplo muy contundente, Angela Merkel en Alemania. Ella viene del mundo de la ciencia, es una científica, ¿cierto? Pero esa capacidad de explicar de manera sencilla, de que la gente sienta confianza en que está siendo conducida. Todavía vamos a tener un liderazgo el más difícil de todos, porque es incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre. Pero tenemos que mitigar la incertidumbre e ir trazando caminos. De por sí la gente siempre busca un líder, siempre andan buscando un líder. Yo no sé por qué todavía yo no sé responder bien esa pregunta, pero siempre andan buscando un líder. Pues yo creo que ahora más, ¿no? Ahora ese liderazgo se vuelve una necesidad ante la enorme incertidumbre. Y como tú dices, pues yo creo que me gusta mucho esto que dices. Lo primero que hay que tratar es de tratar de bajarle hasta donde puedas a esa incertidumbre, esa sensación de pérdida, de abandono. Y un líder hoy en día creo que tiene que demostrar, creo que dices muy bien, empatía. Sé lo que estás sintiendo, sé por lo que estás pasando. Y la otra, pues si yo creo que hoy la única, de lo único que te puedes agarrar, pues esa es la ciencia, ¿no? Eso como que da más seguridad. Ahora, vivimos en un mundo muy crítico de la ciencia. Yo creo que sí. Y la clave de todo esto es cómo explica uno. Hacer la pedagogía. Esto es difícil de entender. Entender que hay un virus que está en el aire. Todo ese tipo de cosas son complejas. Entender, por ejemplo, que hay personas que son asintomáticas, que no lo están sintiendo nada y lo pueden transmitir. Todo eso es muy complicado. Si hay una dificultad, cuente cuál es la dificultad. No la esconda. Explique dónde está la dificultad. Porque eso construye confianza en la gente. Confianza, que es la mayor riqueza que puede tener un líder. Entonces usted sabe, esta persona, yo puedo confiar que significa lo que haga, lo que explique, la forma como está transmitiendo. Yo sé que él lo tiene y que es responsable, que es sincero y que está pensando en mí y que está haciendo lo mejor que puede hacer. Los países que mejores resultados han tenido al enfrentar y contener el coronavirus son aquellos en donde los líderes le hablaron a sus ciudadanos con la verdad, alertando desde un principio sobre la complejidad del asunto. Los latinoamericanos muchas veces no tenemos esa disciplina, esa forma de respetar las formas, las normas básicas, ponernos la mascarilla, todo ese tipo de cosas. Pero si el que conduce no se la pone y sabemos que al lado está una persona que está diciendo que se la tiene que poner, pues es la peor expresión de la pedagogía en la vida. Es todo lo contrario. La mejor educación es el ejemplo, ¿no? Y si tú te echas un rollote, pero que en la práctica estás mandando el mensaje contrario, pues de entrada ya lograste confundir a la gente, de entrada. Siendo un profesor, yo siempre me reivindico como profesor, como soy hoy en el TEC, porque yo hago un énfasis muy grande en la capacidad de sacar lo mejor de la gente. Es una actitud ante las cosas, sacar lo mejor de la gente y explicar, o sea, hacer pedagogía. Ahora, pues en todo este mundo digital, a uno le dicen, en 30 segundos voy a explicar la solución al cambio climático, para que quede en un video y para poderlo reformar. Todo ese mundo nos obliga, nos obliga a encontrar otras formas de expresar y explicar. Una de las cosas, me voy a mover un poquitico acá en este mundo, pero voy a hacer algo que me gusta explicar. En la ciencia, uno de los aspectos más notables de la ciencia es capaz de entender un problema bien complejo y hacerlo y simplificarlo, ser capaces de aprender a identificar unos puntos, pegarlos bien y señalarlos. Por eso, a mí muchas veces, ya ante todo este mundo de la política, me dicen, usted habla muy largo, porque la forma de explicar es mucho más, y cuando uno es un científico, lo primero que quiere hacer es, explique bien el problema. Si yo explico el problema, después le voy contando cómo lo resuelvo. En política le dicen, dé la solución de una vez, no se ponga a explicar el problema, que nomás que tiene 30 segundos. Eso siempre me ha costado mucho trabajo a mí, pero yo creo que se puede hacer explicaciones sencillas, sin trivializar las cosas, porque ese es el sentido de todo esto, sin volverlas una tontería, sino... Pero ese es un aspecto, es muy apasionante dentro del mundo de las comunicaciones. Requiere que el que lo va a hacer entienda muy bien. Sí. Muy bien, porque, pues, usted es muy fácil ver cuando una persona está repitiendo algo que no tiene ni idea, pero sale a decirla, de cualquier manera, y hay unos magos, pues, para engañar a la gente, y aparecen como unos sabios muy profundos, pero esa es una tarea muy importante y difícil dentro de la política. Pero usted tiene razón, que en ese sentido, la tarea de un profesor, y sobre todo de un buen profesor, pues, es el tratar de detectar qué es lo trascendente, lo relevante, y explicarlo de la manera más sencilla, lo cual ya tiene un arte, ¿no? Y como tú dices, parte del supuesto de que lo entendiste, y no solamente que lo repites. Exacto. Pero sí es una competencia difícil, porque hay mucha gente en la política que más bien trivializa, simplifica, pero es lo que a la gente le pareciera ser que le resulta más fácil de entender, ¿no? Es una competencia complicada, ¿no? Es cierto, es cierto, pero hay que darla, y hay que perseverar. Yo siempre digo, persevere, trate de explicar. Yo por eso siempre digo, sea perseverante, sea coherente, sea consistente, y eso va a significar que la gente le cree a usted, que con solo mirarlo, diga, yo le creo. Y eso es lo más difícil que hay. Por eso ustedes ven en la política, una de las cosas más duras de la política son las mentiras, los engaños, porque quieren destruir la confianza que usted tiene. Sobre todo, yo coincido totalmente en esta visión de que yo creo que hay una tarea cada vez más relevante y debiera ser en el mundo de la política, en cualquiera, en cualquiera, pero más en el mundo de la política, que es donde normalmente no lo hay. Debe ser una convocatoria a la discusión de los temas y las diferentes maneras de enfrentar. Porque no hay una manera de enfrentar nada. No hay una manera, no es, no es solamente una manera. Pero me parece que una gran contribución ya sería estar tratando de explicar sobre las problemáticas, tratar de, tratar de ver si se llega o no a un diagnóstico común, y después hablar de las diferentes alternativas. Y lo demás, pues ya es una negociación, ¿no? Lo demás ya es, bueno, de las alternativas que hay, ¿cuál tomamos? Eso del debate, y lo dijiste muy bien, hoy en día más bien se desacredita a la persona, a veces ante la incapacidad de desacreditar las ideas. El reto es cómo entrar al debate de las ideas sin tener que entrar al debate de las personas. Es importante que hagamos el esfuerzo de difundir y debatir cuestiones que nos afectan e involucran a todos, como son las políticas económicas, medioambientales, científicas y de inclusión social. Además, debemos de hacerlo de forma atractiva para los diferentes públicos, y aunque no es ni será algo fácil, es necesario trabajar junto con ellos. ¿Qué ves hacia adelante después del COVID? Sí, porque yo sí creo que, a ver, el golpe va a ser brutal, pero también va a aparecer una vacuna, porque creo en la ciencia, porque van a aparecer algún tipo de cóctel de medicinas que por lo menos van a garantizar que si nos enfermamos no nos muramos, o no en las tasas en las que vamos. Entonces vamos a regresar a donde estábamos, en el sentido de enfrentarnos a nuestros problemas que ya teníamos. ¿Aún así te imaginas que va a haber, va a haber la fuerza para poder querer hacer los cambios que requiere nuestro país y nuestros países, y no seguir en este mundo de vulnerabilidades? ¿O vamos a regresar a, pues ya no nos morimos, pues ya estamos bien? Bueno, ya como está regresando del mundo, la fiesta, estamos otra vez todos muy bien, muy contentos. En los países, en Estados Unidos, están armando las fiestas y se están contagiando los jóvenes. Pues esa va a ser la gran pregunta. Yo creo y quiero, porque no solamente lo que yo creo, sino lo que nosotros queramos, y va a depender por supuesto de la política y cuál es el rumbo que trazamos nosotros desde la política. Yo espero que esto sea para bien. Ahora, nos vamos a enfrentar a unos años muy difíciles, muy difíciles en términos sociales en nuestra Latinoamérica, y eso nos va a obligar a repensar el modelo de desarrollo. Yo estoy seguro que esto va a tener efectos en nuestras vidas particulares, los consumos, la manera como estamos viviendo. O sea, que hay una gran cantidad de elecciones muy grandes, muy grandes, que no las podemos echar bajo la alfombra para decir, bueno, esto ya pasó y volvamos a lo mismo. Pero ese es el reto político. Esa va a ser la gran discusión política. Y estoy seguro que esto tiene que cambiar y va a cambiar en la dirección que yo estaba señalando. Nuestra sociedad debe incentivar el surgimiento de liderazgos que sepan escuchar los consensos de la comunidad científica, que sean transparentes con los ciudadanos y sepan explicar las cosas de forma sencilla, pero también completa y sin ánimos convenientemente simplistas. Nuestra sociedad también requiere de líderes que sean empáticos y solidarios con sus gobernados. Un gobernante que no se puede poner en el lugar de los ciudadanos, sentir sus diferentes preocupaciones y que no puede entender el mundo en el que vive, difícilmente podrá guiarnos por el camino correcto. Los liderazgos son un reflejo de la sociedad. Y si queremos mejores resultados, somos los ciudadanos, en conjunto, quienes necesitamos impulsar a mejores líderes.